¿Me contesto una pregunta, doctor Cavallo? No, contésteme, contésteme, la gente del puerto sin trabajo. Contésteme, doctor Cavallo. Usted hizo una transferencia de capital y dejó a la gente de la ruina. No, tiene que ser verdad. No, tiene que ser la gente de la vida en el puerto. Los avales que el señor recibió eran truchos. Entonces, por eso, la gente que está haciendo el puerto, le dijo con esa historia. No, no, chicos, chicos, chicos. Está sin trabajo. Eso lo mató, vos. No, soy pesado. Vos sos pesado. Vos sos pesado. Él me dejó sin trabajo a mí. Él me dejó sin trabajo. Sí, él me dejó sin trabajo a mí. ¡Fuera, voto! ¡Fuera, voto! Él me dejó sin trabajo a mí. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vinco, vinco! ¡Anda, que te va a ir! ¡Vinco, vinco! ¡Vinco, vinco!